Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba pero pipiripao, si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marqués Voy apenas un Volkswagen y lo compré para ti Si me dicen la guayaba pero pipiripao, si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que te quiere Y ahora le voy a comprar a mami una bicicleta, pero malona Yo soy el pipiripao y aunque no tengo mucho peguen Pero te voy a decir mi mami, tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba pero pipiripao, con el pipiripao Que a mí me siguen las mujeres, pipiripao Porque tengo que decir mi mami, tengo todo lo que tú quieres